ACM, al Compas del Mundo. A posesionar al frente de este centro educativo Andrés Bello a una directora interina, que es la licenciada Melesia Mercedes. Esta situación ha venido a ser decidida porque hace varios meses el distrito educativo había realizado, había iniciado un proceso de acompañamiento especial a este y a otros centros educativos con la finalidad de resolver algunas debilidades institucionales y pedagógicas que ha dicho la realidad de este centro, para que me resuelva el problema de la necesidad de los serenios. Hay personal calificado en este centro educativo para que a partir de hoy, aquí haya parte del personal trabajando de noche. De manera que ella está facultada a partir de ahora para que me haga una redistribución de las funciones en todo el personal de este centro educativo. Es bueno señalar también de que aquí hay un muy buen personal calificado, solo que ese personal necesita de una conducción diferente y entendemos que la profesora cumplirá con esa misión para beneficiarlo. ACM, al Compas del Mundo. 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 ACM, al Compas del Mundo.